No deja de sorprender el ánimo con el cual sale el presidente a atacar al movimiento cooperativo. Pareciera que desconoce algunas cuestiones conceptuales que es interesante señalar. Es decir, él se refiere a facturas infladas de manera malintencionada aparentemente por lo que él hace deslizar. Y la verdad que no es más que una afrenta, un ataque desmedido y además infundado. Porque las cooperativas brindamos los servicios para los cuales estamos habilitados. Que son fundamentalmente servicio eléctrico. Y con la carga tributaria que establece el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. Y con los servicios pactados con nuestros asociados. Es decir, el modo en que nosotros estamos facturando los servicios a nuestros asociados. Están no solo controlados y establecidos por el ente concedente, que es el APE en este caso. Sino que además los montos adicionales, podríamos decir, al servicio eléctrico. Que son el de funeraria, el servicio de enfermerías. Algunos pagamos también el seguro. Son contrataciones que hacemos los asociados directamente con nuestra cooperativa. Y que en realidad están en un mismo recibo por una cuestión de economía. Y en todo caso, lo que no está queriendo decir el presidente y que esconde en sus conceptos. Es que el mercado mayorista es el que ha aumentado exponencialmente sus ganancias. Que las traslada a los asociados. Y que nosotros, las cooperativas, somos los recaudadores para esas grandes prestadoras. El presidente habla de que estos servicios que no son el servicio de energía eléctrica. Podrían sumar más del 50% en lo que es una factura. ¿Esto es realmente así? Mira, sabemos que hay cooperativas que son prestadoras de servicio de agua potable y cloacas. Finalmente, su origen es ir a cubrir un bache que tiene el Estado. El Estado no puede brindar un servicio, lo brinda la cooperativa. Hay una cuestión intencionada. Hace unos días, y trascendió públicamente, que estuvo el presidente de la cooperativa de la Calf, que está en un enfrentamiento abierto con el gobierno nacional, porque se niega a pagar los aumentos del mercado mayorista. Reunido con Lopetegui, lo que le dice el funcionario nacional, veladamente, es que va a haber un 20% más de aumento a la brevedad. Porque lo que le está diciendo es que las tarifas eléctricas conservan un subsidio de un 25% y dice el Estado Nacional no está en condiciones de seguirlo absorbiendo. Y lo tendrán que hacer las cooperativas, reduciendo sus costos operativos, o los gobiernos provinciales. Esto es lo que el presidente no quiere decir. Y entonces genera un conflicto en un lugar donde no lo hay. O sea, que se viene un nuevo aumento de energía. Es evidente. Porque si uno traza una línea entre lo que le ha dicho Lopetegui a un compañero de una cooperativa, y lo que dice el presidente, lo que se está escondiendo, es que no les da la cara para decir la verdad. Y es que se viene otro aumento del 25% que no lo pueden y no lo quieren explicar. ¿Van a hacer algo las cooperativas en su conjunto para expresar este repudio con las declaraciones del presidente? Mira, lo venimos haciendo de manera individual. FEPANCO se ha expresado en nombre también de las cooperativas pampeanas. No descarto que haya una expresión más amplia. La Federación de Cooperativas Eléctricas también se ha expresado hace un mes, alrededor de un mes, que salió públicamente en contra de esa resolución del INAES que salió a fin de año pasado, diciéndole a las cooperativas cómo tenemos que facturar, cómo tenemos que vincularnos con nuestros asociados, lo cual es algo desmedido y además no es lo que corresponde para INAES.